¡Fraki bop! Dj Cody, Dj. es que nadie lo mueve como lo hace tu no te voy a dar chi. no te voy a dar ¡fumanchu! te voy a explicar lo que es ¡fumanchu! un perreo, un perreo, un perreo Un perreo, un perreo, un perreo arrebatado yo y tu. Un perreo, peo, 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 peo Te voy a explicar lo que es un fumanchu Un perreo bien intenso arrebatado yo y tú Un poco es creepy, toma mami chula con zippy Freaky, guáilame, acaríciame a Tweety Freaky, sé que vives en Guaynabo City Que te gusta la rola y que te hagas de loquiz Así me creo, un perreo, un perreo, peo, peo, peo Un perreo, un perreo, un perreo arrebatado yo y tú Un perreo, peo, 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 peo Te voy a explicar lo que es un fumanchu Un perreo, peo, 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 peo Un perreo bien intenso arrebatado yo y tú Un perreo, peo, 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 peo Te voy a explicar lo que es un fumanchu Un perreo bien intenso arrebatado yo y tú Un poco es creepy, toma mami chula con zippy Freaky, guáilame, acaríciame a Tweety Freaky, sé que vives en Guaynabo City Que te gusta la rola y que te hagas de loquiz Así me gusta una perraguilla y esta gata persa Beba, vos metas a natas en reversa Y luego mira como empieza el bellaqueo Volvieron las lindas a perrear con los feos En reversa, te voy a dar chino, chino, chino Enrique, nadie la mueve como lo haces tú No te voy a dar chino, te voy a dar fumar chu Te voy a explicar lo que es un fumanchu Un perreo bien intenso arrebatado yo y tú Un perreo, 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 un Y que me gusta la cola y que te hagas el oficio. Así me gusto y nos perraguilla y no te vas a puerza. Béba, porme la zona que es en mi huelza. Y luego mira cómo empieza el bellaqueo, volvieron las lindas a perrear con lo feo. Estás en RIVERSA, te voy a dar, chino 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 en RIVERSA. Te voy a dar, chino 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 en RIVERSA. Te voy a dar, chino 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 en RIVERSA. Y luego verá cómo empieza el bellaqueo, fuerza, te voy a dar, chino 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 en RIVERSA. Te voy a dar, chino 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 chino, Y luego mira como empieza el bellaqueo, volvieron las lindas a perrear con los feos, es que nadie lo mueve como lo haces tú, no te voy a dar chino, te voy a dar tu manchu, te voy a explicar lo que es un chumanchu, un perreo vivo, eso rebata, huyo y tú. Es que nadie lo mueve como lo haces tú, no te voy a dar chino, te voy a dar tu manchu, te voy a explicar lo que es un chumanchu, un perreo vivo, eso rebata, huyo y tú. Con las nalgas para, echas el culo pa' atrás, con las nalgas para, echas el culo pa' atrás, con las nalgas para, echas el culo pa' atrás, nada para, nada para. Hay perreo y que no se quede entre mí, ayú, yo aquí nunca me invito a los dos dos pelú, si quieres vacílame a mí, les voy a fucking you, ayú.